ok señores como hacemos este es nuestro ATM con el software que se llama POS Test este va a mandar la data a nuestro servidor con el Data Catcher de Video and Technology de nosotros aquí ven toda la información y este va a ser el Wireshark donde vamos a hacer sniffing solo a los TCPIP ok como pueden ver tengo conectado el hub 3 canales entonces sería ATM servidor y DVR en este caso va a ser el Wireshark espero que les sirva en el caso que necesitan agregar un equipo más van a conectar el DVR al hub entonces volvemos a este lado donde ya debería estar conectado y donde ustedes ya deben conocer esta parte el Sniffer Mode tiene que ser el NET el ATM POS ok Preview Enable y eso es todo bueno espero que les sirva y manden la data rápido para poderlos ayudar terminar con esto, chao gracias